Está el intendente del Partido General Porredón, popularmente uno le dice Mar del Plata, no es lo correcto, Guillermo Montenegro en línea. Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Facundo Pastor en la red? ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, Guillermo. ¿Tuvo que recurrir a la justicia? No, la justicia se recurre haciendo una denuncia penal, que la vengo haciendo hace cuatro años, con cualquier tipo de situación que tenga que generar con la violación al artículo 194 del Código Penal. Al margen de eso, lo que se plantea por nota es el cumplimiento del protocolo que establece el Ministerio de Seguridad. Que el protocolo, a ver, para que quede claro, Facundo, cuando uno comete un delito, no es que uno necesite un protocolo para hacer cesar la comisión del delito. Lo que está claro es que funcionalmente, y bueno, lo saben bien, yo fui fiscal y fui juez, cuando hay un delito que se está cometiendo en flagrancia, lo que tiene que hacer la Fuerza de Seguridad es hacer cesar la comisión del delito. Creo que el protocolo lo que establece un poco es la forma, que en definitiva, cuando una Fuerza de Seguridad es entrenada, no necesita que alguien le explique cómo hacer cesar la comisión de un delito. Con lo cual, me parece complejo cómo se puede llevar adelante una inconstitucionalidad de algo que en definitiva tiene que ver con la forma. No, no, no lo entiendo. Bueno, ahí la discusión, Guillermo, que se da es la colisión de derechos. Bueno, a eso te quería decir. Esto no quiere decir que uno no esté de acuerdo por la garantía constitucional de la protesta. Lo que tiene que generar es la colisión, tal como les digo es la colisión de derechos. Lo que no puede ejercer es que los derechos de alguien estén por sobre los derechos de otros. Uno tiene que conjugar esto. Y en definitiva, lo que uno intenta es decir, bueno, si hay un corte total, de hecho, diría que hace años el corte total o parcial no era discusión, era corte y punto, para generar esta situación de que haya una, cuando hay un derecho a protestar, un derecho a circular, lo que uno trata de hacer es decir, bueno, a ver, que se permita la protesta y que se permita la circulación con el tipo que tiene que ir a laburar, que tiene que ir al médico, que tiene que volver a su casa. Esto tiene que ver con el sentido común, me parece que va más allá de la discusión política. Totalmente. Pero Guillermo, es un poco lo que falta, me parece. Sentido común, incluso los propios piqueteros. Porque vos te sentás en una mesa, ¿a dónde querés ir, Belivoni? Voy a la Plaza de Mayo. Bueno, ¿desde dónde? Desde Constitución. ¿Y cómo pensás hacer? Y tengo que caminar. ¿Por dónde? Por la 9 de julio. Bueno, no podés caminar por la 9 de julio. Si querés, te podés caminar, te habilitamos una vía para que camine y la ciudad tiene que moverse. Ahora. Pero no solamente eso, tenés el problema que le genera al comerciante. No, eso ni hablar, ni hablar. Los arruinás. Con lo cual, esto me parece que se ha planteado, y esto no tiene que ver con una ola puntual en la cual yo me estoy subiendo hoy, sino que es algo que vengo planteándose cuatro años. ¿Qué pasó puntualmente en Mar del Plata? Acá hay un pedido de las organizaciones sociales de entrega de canastas navideñas, lo que significaría que los marplatenses tendrían que pagar 500 millones de pesos para que haya canastas navideñas para las organizaciones sociales. En un contexto donde yo hace cuatro años vengo generando austeridad, ahorro, eliminación de cargos, donación de mi sueldo, donación de las vacaciones no gozadas, de todos los funcionarios políticos, no hay utilización, el celular se lo paga cada uno, no hay choferes, reducción de horas extras. No de ahora, de hace cuatro años. En ese contexto, plantear que los marplatenses con sus impuestos tienen que pagar a organizaciones sociales es inviable. Además, ¿por qué yo no le doy a los jubilados? ¿Por qué no le doy a los docentes? ¿Por qué no le doy al que tiene dos trabajos y está por debajo de la línea de pobreza? ¿Cuál es la equidad? ¿Cómo yo tomo una decisión con equidad para que esto quede claro? No, me parece que no es la forma, no solamente no es la forma de una protesta en la cual se le corta los derechos a los marplatenses, sino que se está cometiendo un delito y esto es casi con una medida extorsiva. Bueno, yo te corto, si me das las ganas tan leveñas, dejo de cortar. Guillermo, ¿qué tal? Ramón Indart. ¿Qué cortaron las organizaciones? Ahora están en Luro y Yrigoyen, frente al municipio. Ahora sobre Yrigoyen. Pero está cortado todo Yrigoyen, entero. Todo Yrigoyen, sí. Ahora, ayer en un momento, está cortado todo Luro, que es una de las avenidas principales, y ahora está cortada Yrigoyen, que es la... Ahora, Guillermo, no dejan vía alternativa, porque acá también hay una discusión, ¿qué pasa si te cortan la mitad de Yrigoyen? Mirá, ahí puede haber una discusión, esa discusión no la tenemos, o sea... O sea, hoy están cortando toda Yrigoyen, entera. No, además está cortado y hay un acampe. Un acampe también. Sí. Y ellos te dicen que les tenés que dar bolsones, ¿para quién? Para la gente de su organización. Las organizaciones sociales es alrededor de 500 millones de pesos que tendrían que pagar los marplatenses para dar canastas navideñas. No tiene que ver con asistencia a comedores, eso tiene que ver con la canasta navideña. ¿Y ustedes no pueden dar la asistencia directa a los comedores en vez de ir por la organización? No, eso sí se hace. Eso sí se hace. O sea, lo que tiene que ver con la asistencia a los comedores se sigue manteniendo. Lo que no se puede pasar en un contexto como el actual que nosotros estamos viviendo en toda la Argentina, pero en Maratata en particular y con todo el esfuerzo que hicimos los marplatenses, porque no tiene que ver con un gobierno, es decir, bueno, hoy poner 500 millones en canastas navideñas por organizaciones sociales. Es inviable. Guillermo, hoy el gobierno de Kicillof fue claro, dijo que no va a sumarse, que no va a aplicar el protocolo. Si no me equivoco, lo dijo Bianco, jefe de gabinete de Kicillof, en esta radio con Vilouta, hoy tempranito. Dijo que no van a acompañar el protocolo en Provincia de Buenos Aires. Lo que hay que garantizarle al tipo que labura, al que se levanta, al comerciante, es cómo sigue su vida con una situación como la que nosotros estamos viviendo. Por eso hicimos la denuncia penal. La verdad que cuando uno entiende que se está cometiendo un delito hay que hacer cesar la comisión del delito. La intervención de la justicia para mí es tardía. Es como si vos le tuvieras que pedir permiso a un juez para detener a una persona que está corriendo que acaba de robar un celular. Pero Guillermo, ¿qué mirada tiene de esto que yo le decía a Kicillof? A ver, espéreme, espéreme. Espéreme porque lo quiero escuchar bien porque por ahí a veces uno interpreta y no es correcta la interpretación. Escuchémoslo juntos. ¿Qué va a hacer la provincia de Buenos Aires? Porque, a ver, mañana hay mucha gente que seguramente la gente viene de provincia de Buenos Aires. Sí. Y le pasa a Montenegro, a Mar del Plata lo mismo. Está dentro de una jurisdicción. Dijo Bianco hoy en el programa Vilouta esto. Escúchalo. A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta. Obviamente que la paz tiene que ser con cierto orden, pero me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia. Bueno, criminaliza la protesta. No, no, me parece que el protocolo lo que hace es cumplir la ley. O sea, nadie... Pero si está la ley ¿para qué se necesite un protocolo, Guillermo? Porque no se está haciendo cumplir la ley. Pero nosotros hay que ir a reclamar... ...que no sería necesario... Pero hay que ir a reclamarle a los jueces de turno que no están diciéndole a Beliboni que no puede cortar a 9 de julio. A ver, esto es previo, Facundo. Es cuando se comete un delito y hay flagrancia el juez interviene con la noticia que le da la policía una vez que hizo cesar la comisión del delito. Esto es claro. No, 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 no. No tiene que... O sea, no es que un policía a vos te llama cuando empieza a perseguir a una persona que cometió un delito. O sea, hace cesar la comisión del delito detiene a la persona y le hace saber al juez cuál es el delito que se cometió y el motivo por el cual tiene que tener esta persona. Clarísimo, clarísimo. Guillermo, un abrazo, gracias. Un abrazo, Facundo. Hasta luego. Gracias. Quien hablaba era Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Porredón, Mar del Plata.